¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí, Teco? ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago ahí? Chalo, 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 chalo aquí. Chalo aquí. Estado. Cuatro, y se 簽 of de de declaración ¿Eh? Chaléz links, chalú, 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 a já, a já, chalú... Chaléz links, a dá, a dá, a dá, a dá, a dá cá mi céalia, a dá? chale